¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y desde aquí saludamos a la ciudad de Posadas y a todas las parroquias que tienen el patrocinio de San José, esposo de la Santísima Virgen María. ¡Qué lindo es celebrar al patriarca de la iglesia! Porque si San José no estuviera, María estaría muerta y Jesús tampoco estaría con nosotros. Porque Él cargó con María y cargó con el Hijo de María, hoy tenemos la salvación. ¡Qué lindo es reconocer que Dios asume el amor humano, la vivencia, el dolor, el sacrificio, la entrega de este hombre para también traer la salvación! Y pone en los hombros de José el patriarca, por eso es el patrono de la iglesia, el patrono de la familia. Y ojalá que mirando la humildad, la simpleza, la sencillez de José, también podamos cuidar a los más débiles, como Él cuidó a María, cuidar también a Jesús. Y Él nos trae la gracia de conocer y amar a Jesús, porque Él cuidó a María y cuidó al niño. ¡Ánimo! Cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.